Amigos de Fútbol Conect, en este momento me encuentro con Israel, quien fue el jugador destacado en este partido que sin duda alguna fue ventajoso para tu club. Israel, ¿cómo estás? Me siento muy bien, digamos, y gracias a los compañeros pudimos sacar estos tres puntos, ya que no veníamos muy bien y hay que seguir trabajando. Bueno, sabemos que esta cancha de alguna manera es más cercana al Club San Martín. ¿Qué significa para ustedes haber podido ganar este partido? Es muy importante porque nos estamos peleando la punta y esto nos acerca más a ellos, digamos, porque no veníamos muy bien, porque tuvimos un viaje, pero ya, vamos a seguir sumando de nuevo. Israel, comentanos un poco acerca de tu carrera. ¿Cuánto tiempo venís jugando fútbol? ¿Qué significa el fútbol para vos? Para mí el fútbol es mi vida. Juego desde que tengo uso de razón desde los tres años, creo. Y, nada, voy a luchar para conseguir mi sueño. ¿Cuánto tiempo que jugás fútbol? Hace 15 años, hace unos 13 años, digamos, por lo menos. Muy bien, ¿y cuáles son tus planes a futuro con este deporte? Jugar en la profesional, jugar en la selección y ponerme en la verde. Muy bien. ¿Hincha de Blooming, de Oriente, de qué equipo? De Oriente. De Oriente, muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de un equipo verde, me regalás un... Arriba Bolivia, a la cámara. ¡Vamos Bolivia! Muy bien. Muchas gracias, Israel. Esperamos tener buenas noticias más adelante de vos. Y, bueno, felicidades por este triunfo del club. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Fútbol Connect. Muchas gracias. Gracias.